Últimamente que lo sepan todos Quiero que me beses a la luz del día Si les gusta bueno y si no ni modo Ya mi vida es tuya y la tuya es mía Que la gente diga o que la gente calle Si es pecado nuestro ya lo sabe Dios Pero en este mundo no le importa a nadie Si por tanto amarnos el día de morirnos Nos perdemos los dos Quiero que la gente pasara orgulloso Por la media calle gozando del sol A la luz del día me miro en tus ojos Cuando tú me besas y me hablas de amor Que nos ve la gente pasar orgulloso Por la media calle gozando del sol A la luz del día me miro en tus ojos Cuando tú me besas y me hablas de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!